No hay nada para nadie, nada está escrito muchachos Brinda se abre y aquí le meten la puerta Sorpresa hacia el lado derecho Inquis de Hidalgo, lo agarró bonito, un todo poderoso Un ente de un capital impresionante Vamos a ver quién gana la batalla Esquite hasta el favorito De la frente y a los de su gol Y ahí le mete el cambio Un toro que vende cara a la derrota Un toro que vende cara a la derrota Y se llora A todos de su toro Digo si aquí le sigue la tercera salida Tercera salida de este toro llamado Juego en la piel Ahí se bajó Se bajó Y se bajó De piel Digo si aquí le sigue la tercera salida Digo si aquí le sigue la tercera salida